Muy buenas tardes a todos. Seguimos con este nuevo bloque del cronista SEO Profile. Mi nombre es Luz de Sousa Quinta, soy periodista del diario. Y a continuación voy a estar conversando con Diego García. Él es el director general para Air Europa América. ¿Cómo estás Diego? Un placer tenerte acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Primero, contanos, ¿hace cuánto estás trabajando en la empresa? ¿Y cómo es liderar una de las empresas líderes del mercado? Bueno, hace 5 años que estoy en Air Europa. Ingresé en el 2018, marzo del 2018, a hacer toda una transformación en la región de América. La región antes estaba manejada desde la Casa Matriz, que está en Palma de Mallorca. La verdad que fue un desafío porque fue organizar toda una estructura de cero para la región de América. Nosotros actualmente tenemos en la región unos 280 empleados directos. Operamos en 15 países, en 22 locaciones que volamos entre América y Europa en nuestro hub de Madrid. La verdad que fue un muy buen desafío armar un equipo de cero, una estructura de cero, pero con muy buenos resultados. Bien. ¿Y cómo fue la recuperación de Europa después de la pandemia, teniendo en cuenta que el turismo fue uno de los sectores más afectados? Y no sé si ya recuperaron los niveles de actividad que había previos. Mira, excelente pregunta. Como vos bien dijiste, el sector turismo fue uno de los sectores más golpeados. Las aerolíneas prácticamente tuvimos toda nuestra operación en el suelo, como decíamos en ese momento. Nosotros para ese periodo de la pandemia operamos solamente el 3% de las operaciones que teníamos previo a la pandemia. Era generalmente para vuelos, para traer gente a los diferentes países en los cuales operamos, llevar insumos de medicina, llevar mascarillas, equipamiento para los hospitales. Algo que durante la pandemia realmente se necesitó mucho. Después, bueno, empezamos con un proceso, como toda la logística se había congestionado, digamos todo lo que era barcos y eso realmente estaba con mucha demanda. Bueno, la primer parte de recuperación fue la parte de cargas, donde en aquellos lugares donde no podían las empresas contar con la logística del barco, fueron contratando a los aviones. Y después ya, el primer año, bueno, empezó esa recuperación. Actualmente, digamos que vamos a terminar en este 2023, para el Europa por primera vez pospandemia, como vamos a aceptar más pasajeros que en el 2019. En lo que le compete a la larga distancia, que es entre América y Europa, ya el año pasado tuvimos un 3% más de oferta. Este año esa oferta es un 14% más que el año anterior, o sea, un 17% más que en el año 2019. En el enero-mayo estamos 6% mejor que el 2022, con lo cual estimamos que vamos a terminar en un 20% más de pasajeros que lo que fue el 2019. Bien. Y en nuestra estructura, ¿no? ¿Qué peso tiene la Argentina y la región para la compañía? Bueno, a números macros de la compañía, el presupuesto es 2.3 billones de euros para este año. La región América es 1.5 billones de euros. Y Argentina, la ruta de Argentina, el ingreso va a ser de 151 millones el presupuesto, lo cual implica un 5% total de la compañía. Ten en cuenta que nosotros tenemos 40 rutas en Europa y 22 rutas en la Argentina. Es decir, un total de 62 rutas, que Argentina tenga el 5% tiene un componente importante. Hablemos un poco de eso, ¿no? ¿Cuáles son las rutas que tienen en Argentina y cuáles son los planes de incorporar nuevas? Ok. Nosotros operamos 2 rutas en la Argentina. Actualmente tenemos 7 frecuencias semanales en Ezeiza, el principal aeropuerto en la Argentina internacional. Operamos ahí con 7 frecuencias. Y tenemos también 7 frecuencias que conectan Córdoba, Córdoba con Asunción, Asunción con Madrid. En el mes de julio vamos a esas 7 frecuencias de Córdoba que van vía Asunción, se van a convertir en 3 frecuencias puras, con lo cual el pasajero va a poder volar directo de Córdoba a Madrid sin pasar por Asunción. Bien. Eso fue una noticia que salió justamente ayer, ¿no? Exactamente. Es una reorganización de las estructuras de rutas, en la cual ya a partir del 16 de julio vamos a cubrir directo entre Córdoba y Madrid 3 veces por semana. Bien. ¿Y cómo afecta el contexto económico de la Argentina, teniendo en cuenta inflación, dólar turista, el tema de no poder comprar pasajes en cuotas? ¿Cómo afecta todo eso a la demanda? Mirá, te sorprenderías, pero sigo un analista de consumo que habla del consumo revancha, ¿no? Y eso pasa mucho con el turismo, ¿no? La gente estuvo dos años encerrados y salió masivamente a viajar, a disfrutar de la vida, ¿no? Después de lo que vivimos con la pandemia, de lo que pasó con nuestros abuelos, o con familiares directos o cercanos, la gente como que no quiere perder el tiempo. Entonces, hubo dos fenómenos muy importantes. Uno, que salieron masivamente a viajar, ¿no? Hoy ves niveles de ocupaciones por encima del que teníamos en el 2019, en todas las rutas de Latinoamérica hacia Europa. Y segundo, muchas familias viajando en clase ejecutiva. Como que, bueno, me voy a dar el gusto, lo puedo pagar, viajo más cómodo. Esos fueron dos fenómenos que vimos acá en la región de este consumo revancha. Y después tenés una generación, las nuevas generaciones, que no son apegadas a tener su casa propia o tener su auto y que prefieren gastarlo en diversión, en lifestyle, en viajar. Y eso también, hay un público joven que también viaja más de una vez por año y lo hace también de manera internacional a Europa. Con el componente que tenés acá en Argentina, que incluso para ellos o familias que recién empiezan no tienen acceso a créditos hipotecarios y eso, y ven en poder viajar una manera de desenchufarse, ¿no? Sí, tal cual. Y hoy Europa, previo a la pandemia, Miami era el principal destino en todos los buscadores del público argentino y de Latinoamérica. Hoy el número uno y dos es Madrid y Barcelona. Y esto tiene que ver porque, primero, el tema de visados, ¿no? Estados Unidos tiene una merma de hasta un año para poder darte un turno para visados. Europa, pasaporte argentino, no necesita visa. Y, segundo, la inflación en los Estados Unidos, principalmente en la costa este, es casi el doble que la que hubo en Europa. Y eso hizo que mucha gente que antes elegía Estados Unidos para viajar, hoy ve a Europa que tiene una oferta gastronómica superior, de cultura, una oferta de shopping también. Tiene las mismas marcas que en Estados Unidos, malas marcas europeas. Mucho más económico, está eligiendo Europa para pasar sus vacaciones. Y otro componente en esa línea es muchas familias latinoamericanas, mandaban a sus hijos a estudiar en universidades americanas, que con todo el boom de los últimos 10 años de los asiáticos yendo a Estados Unidos, hoy cursar una universidad en Estados Unidos te sale entre 70.000 y 90.000 dólares y en Europa entre 12.000 y 25.000 dólares. Entonces, muchas familias cambiaron a sus hijos a universidades europeas o los mandaron a universidades europeas y eso crea otro flujo de turismo de familias que van a visitar a sus hijos durante los periodos de vacaciones. Así que es un círculo virtuoso el que pasó post-pandemia. Sí, y comentabas que los niveles de ocupación están en mejores niveles incluso que en 2019. Exactamente. Ahora bien, ¿cómo está la proporción entre argentinos y europeos? Casualmente en la ruta América hay un componente en la primera etapa de este año de más argentinos viajando que europeos viniendo. Lo comentábamos fuera del aire, digamos, que los europeos fuera de sus vacaciones viajan mucho más que el argentino, pero estamos cortos, vuelos de hasta 3 horas. Para un salto de 12 horas eligen su periodo de vacaciones porque su estadía en Argentina es de las más altas. El promedio de estadía del europeo es entre 8 y 10 noches. Entonces aprovechan estos saltos de 11 horas a viajar. Con lo cual se prevé que en los próximos meses, julio, agosto y septiembre, que son los periodos de vacaciones de ellos, bueno, tengamos mucho más componente de turismo europeo en nuestros aviones que argentinos yendo para Europa. Bien. Y ahora entrando en la última parte, hablando del servicio que ofrece Europa, ¿en qué se distingue de sus competidores, no? Bueno, uno de los productos que nos distingue frente a nuestra competencia es nuestro avión, el Dreamliner. Es un avión que en una ruta de casi 12 horas de vuelo te ahorras hasta 40 minutos que el avión más eficiente en competencia. Tiene mucho más luminosidad, tiene las ventanas del avión, son 60% más grandes que las ventanas de cualquier avión de su competencia, eso le da mucho más luminosidad, tiene presurización mucho a menos altura, lo cual te da menos efecto de jet lag, tiene mucho más humedad a bordo. Para el viajero frecuente es un avión que realmente lo valora mucho. Después nuestra nueva clase ejecutiva, 1-2-1, todo pasillo, cama, con la comida hecha por uno de los chefs más importantes de España, Martín Berazategui, que tiene 12 estrellas Michelin. Es uno de los productos también que está teniendo una aceptación muy fuerte dentro del público argentino. Y comentabas también la posibilidad de, para la gente de Economy, también poder comprar el menú. Claro, nosotros tenemos, lo lanzamos post-pandemia, el menú fuera de carta, aparte de la comida que damos en Economy, tener la opción de comprar 4 menús diferentes para aquellos que les gusta comida sana, aquel que se quiere comer una hamburguesa arriba de un avión. Y ahora tenemos un menú de Martín Berazategui, también en clase económica, en los tramos de España hacia América. Y prontamente lo vamos a lanzar también de América hacia España. Con lo cual, por 17 euros, el viajero que quiera comer una comida a la carta, la pueda tener también en clase económica. Bien, de hoy para ir cerrando, te hago la última pregunta. ¿Qué balance haces de este primer semestre y qué expectativas tenés para el resto del año? Mirá, en las rutas a Latinoamérica el balance es excelente. Tenemos 6% más de ocupación de lo que respecta al presupuesto que teníamos y 15% más de ingresos. Esperamos que sea un año muy positivo. En lo que concierne a la ruta argentina, 91% de ocupación. Total del network de la compañía es 87, con lo cual está 4 puntos positivos por arriba del network. Y las expectativas para el segundo semestre, en lo que concierne a Argentina, tenemos qué va a pasar durante el mes de las elecciones. Ya los vuelos tienen una ocupación encima del 80%, con lo cual nosotros creemos para ahora para las PASO. Para octubre estamos 10 puntos por arriba del año anterior, pero todavía ahora viene la última parte del llenado de esas ventas del mes de octubre. Y todo va... ¿Qué le va a deparar a Argentina y las inversiones? Nosotros somos una industria que nos manejamos también por muchas inversiones que vienen acá al país, tened en cuenta que España es el segundo país inversor en la Argentina después de los Estados Unidos, con lo cual para nosotros que el gobierno o el partido que gane de seguridad jurídica para esas inversiones nos garantiza seguir apostando a un país al cual nos da muy buenos resultados. Bueno, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Y quédense que ya seguimos con más CIO Propagual. ¡Suscríbete al canal!